Gran desconcierto abunda entre la Comunidad Científica Mundial Un meteoro que podía chocar contra la Tierra ha desatado la alarma mundial Hay algunos que predicen que la zona de impacto sería en Puerto Rico y Cuba en esa área del Caribe Con consecuencias catastróficas a medida que el llamado 2014-16 se aproxima a la Tierra Experto Rusos anunciarán que un asteroide de 370 metros casi 4 cuadras de grande chocaría contra la Tierra Esos son de 36.000 a 60.000 kilómetros por hora Solo se pueden ver los pálidos rostros de los que estudian el cosmos Un gran secreto que por años estuvo oculto a la luz pública Está a punto de ser revelado ante la situación alarmante que este presenta Se trata ni más ni menos de un peligro enorme para el planeta Y este proviene de muy lejos del espacio estelar Un gran meteoro dio sus primeras señales a la Tierra Cuando un poderoso telescopio lo pudo captar hace décadas atrás Pero no se le dio la importancia de vida Porque según los estudios este pasaría cerca de la Tierra en unos 500 años aproximadamente Pero para sorpresa de muchos este está a punto de golpear la Tierra en pocos días En la Junta Mundial de Científicos muchas opiniones abundan Pero nadie puede explicar como un meteoro pudo adelantar su llegada a este planeta 470 años Y mucho menos pueden explicar como el asteroide cambió su dirección De pasar de miles de kilómetros a un costado de nuestro planeta A ir directamente a este Quebrantando las leyes de la física misma Simplemente es algo que no cabe en las mentes más inteligentes reunidas allí Según los nuevos cálculos Este chocaría contra la Tierra en dos días Por lo que una gran movilización mundial tiene lugar Preparando todo para que este fenómeno espacial se minimice Y no cause daños mayores Pero lo que en realidad pasa es que muchos tienen miedo y enojo Que este evento acontezca Ya que este sería una señal que afirmaría Las palabras escritas en el libro de Apocalipsis Estas advierten sobre una gran estrella Que caería en la Tierra Por lo que el hombre planea incluso detenerla o destruirla en el espacio Y con esto callar los rumores de la gente Acerca de la profecía apocalíptica Llega el día en el cual absolutamente todos están atentos al evento La mayoría están resguardados en sus casas La televisión y medios informáticos Apuntan sus cámaras hacia el cielo Para poder capturar la entrada de este asteroide La señal fue dada Una gran roca está llegando a la Tierra Esta es detectada por satélites en el espacio Y telescopios en la Tierra Por lo que un gran misil Con varias bombas atómicas Es lanzado para destruir lo que sea que venga ¿Te� da cuenta con una situación atrena? ¿El 허 gossipio en la Tierra? ¿Terminado su notificación en el espacio? ¿La situación atrena? ¿Se acertaron para la tutela? ¿Se acercaron para la总ifia en la Tierra? ¿Se acercaron para la tierra? ¿Se acertaron para la mejor santa? ¿Se acertaron para la tierra? ¿Se acertaron para la Tierra? ¿Se acertaron para la Tierra? Pero algo causa gran impacto en los espectadores Estos solo ven como el misil se destrozó como polvo Al apenas hacer contacto contra la pequeña estrella En el cielo se puede ver como una gran bola de fuego Entra a la atmósfera Causando un gran estruendo Entonces una gran explosión tiene lugar Son liberados por toda la tierra Tenga en cuenta que el asteroide que impactará entre Mayagüez, Puerto Rico y la isla de Mona No será un evento de nivel de extinción, ni es el fin del mundo Con altas temperaturas, tendrás fragmentos de roca encendida Cayendo en todas partes Sobre el 90% de árboles, estructuras y autos Pero la parte más grande, cayó primero sobre el mar Para el terror de muchos Sino que también levantará un muro de agua de más de 1200 pies de altura Aproximadamente 365 metros Este mega tsunami viajará a más de 500 millas por hora Son 804 kilómetros en todas direcciones Si estás al extremo oeste de Puerto Rico En solo 8 minutos llegará a las costas entrando con furia Cubriendo una gran parte del oeste de la isla de Puerto Rico Hasta las montañas Todas las costas alrededor de la isla serán severamente destruido El tsunami por su ángulo de entrada disminuirá Mientras el agua corra a distancia por las costas Hasta llegar al extremo oeste de la isla Que colinden con el océano atlántico Será a gran escala como nunca antes visto Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra Visible e invisible Todo comenzó en él y para los propósitos de él Colosenses 1.16 Toda obra del Señor tiene un propósito Proverbios 16.4